Te adoramos, te adoramos, te adoramos a ti. Aquí estamos, en tu presencia, levanto manos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, por todas las cosas que hago suerte. Yo me entro para afuera, para decirme como el cielo, Y no sé cómo puedo decirle a ti Que yo no hay nada Cómo puedo hablar de tu santo y como Pero me dice que no Díganse a los míos Aquí estamos Y su mano tiene el cielo Y a los que viene nuestro soporte De que ellos solo sigan un cabrón Puede decirle Señor Con mi mano de la mano Esperando en que Jesús se nace a ellos Díganse a los míos Aquí estamos Para tanto a Cristo Por todas las cosas Que ha gustado a través de los años Y aquí ahora Yo nunca pensé Que podría ser así Y nunca pensé Que solo era Dios Pero me encontraste Vuelvo En mi pecado Y me mandaste Y antes Que solo es mi amor Amén. Amén.